Hola México, hola amigos en el estudio, hola a todos, estamos aquí en el call center de Banamex y quiero decirles que a partir de este momento y durante la siguiente media hora Banamex y Aeroméxico premian tu generosidad y diversión porque llamando al 018007199999 y donando a través de tu tarjeta de crédito o de débito Banamex duplica tu donativo y Aeroméxico te da 2x1 en noches de gran plan, Julieta, ¿qué te parece? Así es, y hay que recordar que vamos por dos nuevos centros de rehabilitación infantil Ya llevamos construidos 17, que es un muy buen número, y un centro oncológico en Tabasco pero todavía hay muchísimo más que hacer, así que por favor hay que llamar y recordar que su donativo en Banamex se va a duplicar El doble de lo que demos, lo que podamos, todo es bueno, así que recuerden que lo mejor de ti ¡Hace grande a México! Y queremos agradecer...